Bueno, a ver, cuéntenme, ¿de dónde nos visitan? ¿De dónde vienen? ¿De dónde suelen ustedes? A ver, ¿las personas de Medellín? Eh, muy bien, ¿de dónde van? A ver, ¿montería? Eso, eh, ¿caucasia? A ver, ¿de dónde van? ¿De Sagón? ¿De Chinapo? A ver, ¿de dónde van? Sagón. Barranquilla, la tierra turrampera. A ver, ¿qué es lo que más se coma allá en Barranquilla? A ver. ¿Botiparra? Eh, mucho rico. A ver, en Medellín. La bandeja paisa, muy bien. ¿De dónde vamos que yo dije? Bogotá. En Cauca. Please, no, no. No, no, no. No, no, no manos. No, no. No, no. Gracias.